Don Mario le hizo una entrevista a Don Omar. Don Omar es una persona increíblemente privada y conseguir una exclusiva con él es como que... Pero ya sé por qué la tienen. Son bien panas. Él fue el padrino de la boda. Don Francisco. Don Francisco fue el padrino de la boda de Don Omar. Y Don Francisco dice arrancando, cabrón, ya en verdad ya dijeron Don Francisco. Está cabrón, la tiene para entrevistar. Le dice arrancando la entrevista, la apunta aquí. El intro fue yo a veces no lo veo por años, ni por meses, que siento que si lo otro se pierde, le testeo para saludarlo y ni me contesta por cuatro meses. Cabrón, ese fue su intro. Me dejó plantado en ocasiones que siento que si lo otro. Don Omar, ¿por qué me hiciste eso? Y yo, hija, puñera. Cabrón, el intro fue eso. Don Omar dejó plantado a Don Francisco. Cabrón, parece que en algo de un teletón de eso y él dijo, mira, una vez yo estaba organizando algo de 400 personas y no llegaste. Y le pregunta que por qué le dio la entrevista entonces y ahora. Y Don Omar le dice, mira, yo te considero amigo. Tú fuiste esperando la voz a toda la vuelta y es que explican esa situación. Y le dice que parte a lo mejor de dársela es esa. O sea, de que, contra, me sentí mal de que tú seas mi pana y no llegué. Entonces, pues yo sentí eso. Él dijo, no es que yo me sentía bien haciéndolo, pero explica. Todo es droga, cabrón. Detrás de todo lo que hay es drogadicción. Ah, ¿por qué? Don Omar dice que es un drogadicto. Sí. Pero yo vi que vendió droga de chamaquilo. No, y se metía. Desde los 14. O sea, él se metió droga desde los 14. Va a la iglesia. Se limpia por siete años porque le matan a dos panas. Y él queda vivo sin nada y se quedó en la mente como que porque yo estoy vivo, qué sé yo. Va a la iglesia. Está siete años en la iglesia. Te estoy dando la historia. Ajá. Va siete años a la iglesia. Y en la iglesia empiezan ahí los artistas del género humano ya metido, o sea, que ya están famosos. Empiezan a ir a la iglesia y al final, pues él sabe quiénes son y los va a saludar. Porque obviamente, veis, los artistas le decían, ah, vinimos a verte. Y es como que, what the fuck, parece que él cantaba en la iglesia y os paganas de pan. Decían, mira, hay un chamaquita allí que le mete. Y él empieza a janguear con esta gente de nuevo y empieza a hacer música y a la iglesia lo empiezan a criticar. Lo criticaron tanto en la iglesia que dijo, mira, pues me voy pa' el carajo. Y vuelve a con los de la música urbana, que a los tres meses de eso es Don Omar. O sea, ya es famoso. ¿Qué? Esa es la historia de Don Omar. Él contó eso en Don Francisco. Sober era un chamaco que a través de las tarimas de la iglesia se dio a conocer con figuras importantes en el género. Es lo que yo veo. Él no lo pintó. Yo sé que él, yo creo que él decía, en otras ocasiones ha dicho, yo no sé si era que tocaba piano en otras vueltas. Pero él aquí dice que artistas de género urbano iban a la iglesia y él sabía quiénes eran porque eran top. O sea, eran famosos. ¿Menciona nombres? No. Y él dice, o sea, que eran conocidos por ese momento. Y él dice que iba a saludar al final normal y ellos le decían, vinimos a verte. Entonces yo empezó a relacionarse con ellos hasta que la iglesia se queja. O sea, como que mira, estás en dos mundos, qué sé yo. Parece que le metieron tanta presión. Se va de acá de nuevo y vuelve a caer en las drogas. Porque todo el mundo, como que él dice, es un mundo, me puse peor, ¿entiendes? Y como que siguió metiéndose droga de nuevo. Porque yo creo que muchos papelones que él, y si no llegó, incluso cuando él le dijo a una, don Francisco, él parece que tenía una entrevista hace tiempo y don Francisco mismo lo vi, le dijo, vamos para, vamos a la latra. Y parece que él estaba bien jodido. Incluso esto fue lo más que a mí me sorprendió. A él le iban a dar de 15, 18 años de cárcel. Sin, o sea, que eran corridos. No, no es, te daban 18 años de cárcel y no puede, aunque tú tuvieras buena conducta, no, te lo iban a bajar. Y el juez, él dijo, oye, que te han drogado al, al de este tan jodido, pero que el juez lo llama para atrás, para el despacho y le dice, y él le dio la gracia al juez, parece que el juez murió, y le dice, mira, en verdad, vete de PR. Vete de PR. El sistema y todo el mundo ya lo que quiere es usarte a ti de ejemplo y le está dando las razones porque eres el, estás drogadicto, eres del género urbano, toda la mierda. So, que te metan preso a ti es un ejemplo cabrón para la juventud y eso es lo que quieren representar como que toda la vuelta y no le dio tiempo. No, no, le dio el break, cabrón, de ya lo cabrón, yo no sabía que Don Omar había estado tan jodido.